¡Papá, Lennano! ¡Papá, descanse! ¡Chini! ¡No quiere perder el tiempo! ¡Se pone Chini! ¡Chini! ¡Eh, dice a tu morra que no! ¡A ver! En busca de pasión y sabe que su cuerpo para el hombre es una pensación Mujeres bocas como ella, de encima es una docea Su aliento no te empieza, hay sabores de unas botellas Ella busca los placeres por toda la rosca A ver si hay alguien que provoque con los besos de su boca Puede hacer travesuras cuando se pone caliente Te afirma que no necesita ningún placer viernes, sólo noche ¡La aventura siempre lo propone! Por eso cada fin de semana, ella se pone Chini! Chilin, no quiere perder tiempo Se pone Chilin, Chilin No quiere perder tiempo Chicilin, no quiere perder tiempo Chilin, no quiere perder tiempo Se pone chile, chile, no quiere perder el tiempo Se pone chile, chile, no quiere perder el tiempo En la cuarenta más odiada, en la cama la más deseada No quiere compromisos, ella quiere libertad Es sexy la chamaca, dime que es lo que esperaba Si ella no quiere terminar Esa miradita que tiene tan sensual Esos movimientos que no se sienten en color Se mete pa' encima y no está Esos movimientos sí que me ponen bien mal Se siente con ella, miro a las estrellas, ella no se Y se pone chile, 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 chile No me tiene miedo ni a la policía Muchos pernos le siguen ladrando, para nada se lo está preocupando Todos los hombres siguen en ojento, y entre bebidas siguen procesando El humo de bronce que la pone loquita Tiene otro foco de estilo otra pinta Con ala que me pa' aquí ¡Ey! 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 ¡Chile! ¡Ey! 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 Todo es barrio. No vas a subir a YouTube. Ah, comenzó otro video. Ya lo viste. Colmaras. Quiero perder el tiempo. Oh, oh. Vamos con la siguiente. Pura pincha gente. Pura pincha gente. Pala enano. El cielo que nos está marchando. Lleguen mucho. La chica para el vuelo. Ahí va la chica. La chica. La chica. Tú robaste mi corazón. Ya estoy perdido en tu amor. Tú robaste mi corazón. Un saludo a la cámara. Muy enojada. Tú robaste mi corazón. Acá a mí un saludo. Ahorita, ahorita. Tú robaste mi corazón. Tú robaste mi corazón. Ya estoy perdido en tu mirada. Lo vencí a sentir que sin ti no importaba nada. No importaba nada. Un saludo. Un saludo. La gente me hace falta cualquier día del calendario. No quiero estar contigo. Y siempre demostrarte que te quiero. Hola quinceañera. Dame un saludo. De respetarte sin buscar a nadie más lo que hay en ti. Porque todo lo que necesito lo he encontrado en ti. No, no pienses que yo estoy contigo solo por caprichos. Sé que tú serás mi esposa. Tenta lo digo de sí. Yo he dicho casi siempre que rola mi pensamiento. Y cuando estás teco tus caricias se las trae el viento. Y atento. Yo estaré por si te falta algo. Porque si yo hago es porque por ti yo soy algo. Y salgo de mi casa con ganas de verte. Sin conmigo todo suelecernos. Y no logro tenerte por ti. Tú robaste mi corazón. Tú robaste mi corazón. Tú robaste mi corazón.